Hola, este es Bean. Me alegra que quieras jugar a un juego de adivinanzas conmigo. Cara sonriente. Aquí tienes una adivinanza sobre la osa polar y la foca. ¿Qué le dijo la osa polar a la foca cuando la vio en el hielo? A. Hola, ¿cómo te llamas? B. Qué rico bocadillo. C. ¿Quieres ser mi amiga? ¿De qué haces aquí? A. Si quieres salvar a la foca, tienes que elegir la respuesta correcta. Si no, la osa se la comerá. Cara aterrada. ¿Cuál es tu respuesta? Cara pensativa. Tienes que elegir la respuesta correcta para salvar a la foca. Anímate a comentar.